Y una vez que tengo todos estos datos recabados, voy a llevar a cabo el análisis. Ese análisis que me va a permitir a mí llegar a datos, a conclusiones, a resultados. Esa información que en realidad tiene que ver con la información recabada por el investigador en el campo es el dato. Eso que he recogido a través de mis encuestas, de mis cuestionarios, de mis entrevistas, a través de mi observación participante, de mi observación directa e indirecta. Todo eso que tiene que ver con mi trabajo de campo que se ha llevado a cabo en un ambiente físico con determinados actores y donde he realizado determinadas actividades, me va a permitir a mí construir referentes teóricos, construir teoría, llegar a resultados, sacar en limpio qué es lo que he encontrado a través de mi trabajo de campo. Y por supuesto que esta presentación, estos datos tienen que ser presentados a través de diversas formas dependiendo de cuál es el paradigma que estoy investigando, la problemática investigada, el tipo de diseño que he realizado. Si estamos hablando nosotros de una investigación, por ejemplo, cualitativa, estaríamos hablando de una presentación escrita, presentamos los datos de manera escrita, puede ser a través de una matriz de datos, puede ser a través de un análisis de los relatos de esos actores sociales. Si estamos hablando de una investigación cuantitativa, la presentación será gráfica a través de diferentes gráficos que nosotros en las próximas diapositivas las vamos a ir mostrando. Tenemos, por ejemplo, una presentación tabular, que eso tiene que ver con una presentación a través de cuadros, en donde cada cuadro tiene que cumplir con las siguientes características. Tiene que tener un título, una columna matriz, un encabezado, el cuerpo es en donde se encuentran los datos en sí y tiene que estar hacia el final la fuente, es decir, que tiene que ver con la elaboración propia en el caso de ustedes, salvo que tomen alguna referencia extraída de otro tipo de investigación. Pero si están presentando los datos a los que allí van a través de su conclusión, la fuente sería elaboración propia en base a los datos recabados. Y por supuesto, finalmente, a través de los totales, de los promedios y demás, el análisis, la interpretación que ustedes hacen de esos datos. También pueden hacer la presentación de estos datos desde una investigación cuantitativa, desde una presentación lineal. Aquí tienen ustedes esta representación, este ejemplo, a través de un gráfico rectangular compuesto, gráfico de vallas horizontales, gráficos de pirámides, un diagrama circular. Son diferentes formas a través de las cuales podemos representar todos los datos que han sido recabados en campo. Y hablamos de análisis de datos, pero también es importante saber cómo una vez que los datos son recogidos a través del trabajo de campo del investigador, cómo deben ubicarse, de qué manera se los ordena y se los clasifica para poder analizarlo. Para esto es importante que hagamos mención a este elemento que es indispensable en toda investigación. Este elemento que se llaman matrices. Matrices de datos, en el caso de las investigaciones cuantitativas, y matrices conceptuales, en el caso de las investigaciones cualitativas. Y que tiene también íntima relación con esto, con la operacionalización de variables, porque justamente estos elementos los que voy a volcar aquí para ver cómo voy a ubicar los datos para poder analizarlos. Entonces, tomemos como ejemplo la primera variable. Vamos a elaborar una matriz para la variable rendimiento académico. Y para el rendimiento académico nosotros teníamos dos dimensiones. Una dimensión actitudinal y una dimensión conceptual. Entonces, para la dimensión actitudinal a su vez teníamos tres indicadores. Teníamos la relación con el docente, la relación con sus pares y la relación con el personal de maestranza. Y en otro sentido teníamos, para la dimensión conceptual, también tres indicadores, que es el reconocimiento de conceptos, la incorporación de conceptos y la aplicabilidad o la aplicación de estos conceptos. Bien, esto me va marcando hasta dónde llegan las columnas. Y en este lado voy a tener las unidades de análisis. En principio esto es igual para los dos tipos de investigaciones, tanto para la investigación cuantitativa como para la investigación cualitativa. Para la investigación cuantitativa aquí vamos a poner unidades de análisis. Para la investigación cualitativa aquí vamos a poner, en vez de unidades de análisis, actores sociales. Recuerden, característica de la investigación cualitativa es tomar a los sujetos no como unidades estancas, no como sujetos pasivos, sino como actores sociales, personas que accionan y a su vez en esa interrelación social que van teniendo definen a la sociedad y se dejan definir por ella. Es por eso que aquí vamos a ubicar actores sociales en el caso de que sea una investigación cualitativa y estemos trabajando con una matriz conceptual. Entonces, vamos a cada una de las encuestas, volvamos al ejemplo de que tenemos una investigación cuantitativa y esto es una matriz de datos. Vamos a las encuestas y vemos que nuestra unidad de análisis 1 nos dice que la relación del alumno de cuarto grado con el docente es regular. Que la relación con sus pares es buena y que la relación con personal de maestranza es regular. Que sí reconoce conceptos, que no los incorpora y que no los aplica. O sea, sabe de qué se le está hablando, pero no los hace propios, pero tampoco los aplica. Que nuestra unidad de análisis 2 nos dice que la relación con el docente es regular, que la relación con sus pares es regular y que la relación con el personal de maestranza es regular. Que sí recupera conceptos, que no los incorpora y que tampoco los aplica. Y así sucesivamente voy a ir ubicando todos los datos recabados en campo a través de mi investigación. Cuando tengo todo esto organizado en mi matriz de datos, voy a poder ver, con respecto a la relación docente, cuántos de mis unidades de análisis me dicen que el alumno tiene una conducta regular o una relación regular con el docente, cómo se presenta todo esto y cómo se presenta el comportamiento de este indicador. Estos datos son los que luego se aplican y se representan a través de gráficos, de tablas, de pirámides y de maestran. En el caso que tengo, eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, en el caso de que tenga una investigación cualitativa, recuerden que esto se transforma en matriz conceptual. ¿Y por qué se dice matriz conceptual? Porque en vez de poner datos, en vez de poner números, voy a poner conceptos. Aquí tenemos actores sociales, en vez de unidades de análisis, y en vez de ir a las encuestas, como aquí estamos hablando de una investigación cualitativa, lo que voy a hacer es recurrir a las entrevistas, a las observaciones realizadas. Y por ejemplo, recuerdan que nosotros decíamos que los indicadores se convertían en preguntas, bueno, aquí en estas celdas voy a poner fragmentos de esa entrevista que dan cuenta de esa pregunta. Recuerdan que aquí nosotros preguntábamos, ¿podría definirnos cómo es la relación del alumno con el docente? Entonces aquí vamos a poner ese fragmento de la entrevista o de la observación que he realizado que da cuenta de cómo es la relación del alumno con el docente. De manera idéntica vamos a hacer lo propio con todos los demás indicadores y con todos los demás actores sociales, y luego vamos a pasar a analizar los datos. Con respecto al análisis de los datos y la presentación de los mismos. Nosotros llegamos hacia el final de una investigación con esta posibilidad y la necesidad de realizar nuestro informe acerca del análisis de datos y acerca de las conclusiones. El análisis de datos que se deriva de estas matrices, en el caso de la investigación cuantitativa de la matriz de datos y en el caso de una investigación cualitativa de una matriz conceptual, todos estos datos se van a analizar respondiendo a los objetivos específicos. Nosotros llegamos, vamos a llegar a esta instancia de la elaboración del informe final. Recuerden, nosotros tenemos nuestro proyecto o nuestro trabajo de investigación, trabajo final de investigación, en donde tenemos en primera parte el proyecto, es decir, decir qué es lo que quiero hacer, cómo, cuándo, dónde y con qué recursos. Y luego tenemos la parte final o el informe final en realidad. Este informe final se estructura en tres partes. Se estructura en el acceso al campo, que aquí es una descripción que debe hacer todo investigador acerca de las dificultades, facilidades, factibilidades, inconvenientes que se le han presentado o no en cuanto a su investigación, los problemas que ha tenido en el trabajo de campo, cómo ha sido acceder al campo, con quienes ha tenido el primer contacto, de qué manera se han comportado las unidades de análisis, si se han mostrado reticentes a colaborar o si han colaborado de manera desinteresada, si les ha interesado la temática. Todo eso tiene que ir descripto en el acceso al campo. El segundo apartado es el análisis de datos, que tiene que ver con esto, con las matrices, con la lectura de los datos que tenemos, tanto en la matriz de datos, si es una investigación cuantitativa o una matriz conceptual, si es una investigación cualitativa, y tratar de dar respuesta a los objetivos específicos. Recuerden que tenemos tantos objetivos específicos como variables tenemos en nuestra formulación del problema. Entonces, se respeta el orden de los objetivos específicos y de acuerdo a este orden se va analizando estos datos. Y finalmente tenemos el apartado de la conclusión, que la conclusión lo que hace es dar respuesta al objetivo general, es decir, en nuestro caso el objetivo general decía que intentábamos a través de nuestra investigación conocer cuáles son o cuál es la relación entre el rendimiento académico y la capacitación de los docentes. La conclusión tiene que hablar de esa relación. Y a su vez en la conclusión se incorpora teoría, nuevamente, recuerden que decíamos que la teoría está y nos acompaña a lo largo del proceso de investigación. También aquí en la conclusión se incorpora teoría ya sea que acompañe a nuestros hallazgos, es decir, que muestran una cierta suerte de coincidencia, o también que se contrapongan. Es decir, exponer teoría en donde nosotros podamos decir que nuestros hallazgos, nuestros resultados han permitido hallar nueva teoría que hasta el momento no había sido explicitada. Espero haber sido clara, espero que les sirva la clase, espero que lo hayan entendido. De todos modos, recuerden que siempre hay un docente que está dispuesto a poder evacuar todas sus dudas. Ha sido un gusto, un placer. Y también, nuevamente, reitero mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por haber llegado a esta instancia. Para mí ha sido un placer, siempre es un placer poder estar de este otro lado o al frente de un aula. Ser parte también de estas experiencias que sé que significan tanto para ustedes. No dejen de capacitarse, no dejen de hacer esa reflexión o esa autoreflexión. No dejen de ser críticos con ustedes mismos. No tengan miedo. Ser crítico con uno mismo le permite mejorar, le permite superarse, pero no superarse en comparación con otros. Compárense con ustedes mismos. Es la mejor competencia a la que pueden acceder, es la mejor competencia de la que pueden participar. Un saludo enorme, el mayor es de los éxitos y a trabajar. Un saludo enorme, el mayor es de los éxitos y a trabajar.